Hola, hola, acá Laura Zapata de Big Mama Laboratorio. Bueno, la pregunta era, ¿qué fue lo último que hiciste por primera vez? Fue grabar charangos por primera vez ejecutados por mí en un estudio de grabación. ¿Qué usabas hace 20 años y que ahora no? Definitivamente mi cabello verde, ya no lo uso más. Pero lo usé desde que tengo 16 años. ¿Qué cosas usabas hace 20 años y que ahora no? Bueno, ya lo dije, no, el pelo no, la repetí la vuelta. ¿Qué fue lo mejor que te pasó en estos últimos 20 años? Definitivamente mi proyecto Big Mama Laboratorio que me ha llevado a Europa. Conocí gente increíble y grandes estrellas que conocí de chiquito. De repente me las encontraba tomando mate o con el que admiraba. Así que me ha traído grandes alegrías a la vida y lo más hermoso que me pasó.